Hola que tal a todos, el dia de hoy vamos a analizar no peca adulto, el del bulto verde amigos este vamonos a lista de ingredientes y analisis garantizado que recuerden es la forma en la que tenemos nosotros de empoderarnos y saber que calidad de alimento le estamos dando junto con estos videos amigos que lo mas importante recuerden esta en los comentarios aparte de mi analisis que es las experiencias de otros tutores que le han dado el alimento del video y nos digan que tal les va a sus animales así que si tu le estas dando este alimento cuéntame que tal te esta yendo y pues bueno les dejo aquí las imágenes del analisis garantizado y lista de ingredientes en los primeros 4 ingredientes vamos a tener harina de res, arroz, maiz y harina de pollo 24% de proteína, 12% de grasa y esto nos va a tener unas 3500 kilocalorías por kilo que significa esto, alimento calidad 4 super premium porque aparte va a dar beneficios en piel beneficios para la digestión, tiene probióticos me parece tiene probióticos, tiene una fuente de fibra buena y una fuente de omegas aquí va a ser importante que como clasificación de categoría en super premium le vamos a dar un 8 pero en calificación general le vamos a dar un 7 porque a pesar de ser una croqueta super premium en los videos de Nupé que he tenido me han llegado quejas de problemas intestinales, de que no les cae bien de que no ven cierta mejoría que con otras croquetas si entonces aquí es una calificación en donde sus opiniones han influido bastante y bajaron un poco la calificación sin embargo sigue siendo una buena opción en cuanto a calidad precio porque es de las croquetas super premium de las más económicas que hay teniendo una buena calidad de ingredientes y dando estos beneficios extras y a pesar de estas malas opiniones también hay toda la contraparte de opiniones de perros que volvieron que les brilla bastante el pelo, que a partir de que se las están dando reportan más vitalidad, mejor consistencia en las heces entonces tenemos esos dos lados, algunos perros si les caen muy bien y algunos perros no también y hay mejores croquetas super premium entonces si no te alcanza para algo mejor esta es una gran opción si le quieres dar un alimento super premium nos vemos hasta la próxima recuerden dejarme sus comentarios de como les va con esta croqueta